Yo soy Adolfo Aguilar, yo soy Jesús Alzamora ¡Qué rico, Corio! A ver si la juventud ¡Qué buena, Almeida Salsamora! ¡Qué rico, Baila Salsamora! ¡Colografía y Baila, hermanos! ¡Qué bien, Almeida Salsamora! ¡Buenos días a todos! ¡Bienvenidos a Dios hoy! Encantado de estar con ustedes en sus casas Muchas gracias por estar con nosotros El señor Jesús Alzamora Muchas gracias, muy buenas noches Con ustedes el señor Adolfo Aguilar Muchas gracias, aquí estamos pues Anoche se presentaron 12 participantes 6 se fueron a sentencia por nuestro jurado Es correcto, al que le damos la bienvenida Muy buenas noches Empezamos ahora por la izquierda ¿Cómo está este señor Carloncho? ¡Un aplauso para él! Buenas noches a todos, ¿cómo estamos? No, Carloncho, no se habla hoy en día Así nomás Le damos la bienvenida a la dulce princesita Maricor McMarie ¡Fuerte el aplauso para la guapísima, la riquísima, Katia Palma! ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Y por supuesto, siempre bien puesto El señor Ricardo Morán Muy sobre, muy sobre, muy sobre, muy tranquilo No pasó nada, no pasó nada Efectivamente, anoche se presentaron 12 participantes 6 se fueron a sentencia Esta noche se presentan 12 más Y 6 más se van a sentencia ¡Qué miedo! Y arrancamos con todo Con una canción que está buenísima Que a la gente le va a gustar Ya vamos a conocer un poquito más O un poco de Maxwell Alfaro Nuestro siguiente participante ¿Qué hace de Ráfaga? Así es, Manuel Alfaro Manuel Alfaro Vamos a conocerlo, Manuel Adelante Hola, mi nombre es Manuel Alfaro Tineo Tengo 28 años Y vengo de la ciudad de Chiclayo Durante mi vida he trabajado de todo Y a la vez también he trabajado en orquestas y grupos de rock Varios amigos me dijeron que la boda tenía muy parecida Al cantante Rodrigo Tapari de Ráfaga Desde ese punto yo subí una foto al Facebook Y la gente comenzó a comentar De que en realidad había un parecido físico y un parecido vocal Desde ese momento asumí el reto de imitar a Rodrigo Tapari Para tomar esta decisión y venir al casting He tenido que dejar muchas cosas en Chiclayo Como mi trabajo Pero sé que esto de aquí va a valer la pena Yo soy Rodrigo Tapari de Ráfaga ¿Ya estamos listos? Ya, ya, ya ¿Qué quieres tomar? Cerveza Canta Rodrigo Tapari de Ráfaga ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Yo soy Rodrigo de Ráfaga Porque vos se nota que no me quieres Y yo me dedico al alcohol ¡Arriba! Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanza Sin esperanza Sin esperanza Tal vez ¡Todo mío! Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor ¡Arriba, arriba! Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme ¡Arriba! Sin esperanza Sin esperanza Tan lejos ¡Todo mío! Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay más que hacer Se nota que ya no hay amor Y yo me dedico al alcohol Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Amor, amor 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 Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Yo me dedico al alcohol Yo me dedico al alcohol Muy tranquilo Muy tranquilo en realidad Muy tranquilo Muy tranquilo Se te nota ¿Algo más quiere decir? No, no te preocupes Lo que quieres decir Lo que se Ahí estamos Muy bien Preparados y listos Para escuchar la opinión De nuestro jurado Le damos la bienvenida Con un fuerte aplauso A la dulce princesita Mari Carmen Marín Hola, hoy chico Buenas noches A todo el Perú hermoso Gracias a todos los amigos De Facebook y Twitter Que me están escribiendo Estoy respondiendo En los cortes comerciales Muy bien Nuestro querido Rodrigo Tapari De Ráfaga Apunté todas estas cosas Que te voy a mencionar ahora Porque faltaron En la primera parte Pero en la segunda parte De la canción La corregiste Y está bien Pero igual te lo voy a decir Para que lo tomes en cuenta El inicio fue un poco impreciso No entramos bien en el tiempo El acento hay que marcarlo Un poquito más Porque en algunas partes Nos olvidamos Hay que sostenerlo Hay que tener cuidado Con el matiz Los vibratos En esta canción Por lo menos Son muy importantes La pronunciación Al inicio del alcohol Marcando la L No estaba En la segunda parte Lo lograste Y esos serían Todos los detalles A seguir trabajando Felicidades Esta ha sido Tu primera presentación Muy bien Mari Muchísimas gracias Y por supuesto Anoche no lo dije Pero lo digo ahora Carloncho Es usted como de la familia Muchísimas gracias Por este año Soy bienvenido Gracias 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 Y de verdad Saludos a todo el Perú Me siento también de la familia Gracias por el recebimiento fenomenal De ese equipo maravilloso De verdad Bueno Rodrigo Tapari Muy bien Te conoces la canción Al revés y al derecho Como dicen algunos Perfectamente Sabe los tiempos Mucha energía La gente desbordó en energía Se sabe la canción La disfruta Pero 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 Yo creo que hay una parte De nasalidad Que no tiene Rodrigo Tapari Yo creo que tienes que mejorar eso Para conseguir Que la invitación sea plena Y poder disfrutarla mucho más Buena presentación Muchísimas gracias A nuestros curados Caballero Le pido que tome asiento Por favor Y les digo que todas las tardes Nos acompaña Rodrigo y Gigi En amor 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 Adelante con el video Mañana a la una En amor 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 Primero fue Alejandra Guzmán Es una vulgaridad Pero que Dios te bendiga No, pero a qué te refieres Y ahora Otra diva mexicana Gracias por el enlace Sí, hola ¿Cómo estás? Oye, pero me gustaría Que me presentaras Como lo que soy No como la hermana de nadie Señora Laura Zapata Que decidió Cortarnos De la manera más ordinaria Mañana a la una En amor 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 Por Latina Siempre más Muy bien Estamos aquí en el backstage Con los participantes Que usted que está sentado Ahí en su casa conocerá En un momento Se los presento Como ustedes Las chicas del club Ay, ay, ay Qué bonito Por aquí Yo soy Maluma Carreco un turbano Por acá cambiamos radicalmente Y está Rafael Muy bien Y finalmente Pero no menos importante Se encuentra Glucho Barrios Imagínense todo lo que van a tener ahí Y ahora les presento A nuestro siguiente participante Ozuna Pero primero Recordemos Al original Si tu marido No te quiere Ya sabes lo que tienes que hacer Con ustedes Ozuna Yo soy Ozuna Baby Ay, lo que se escuche Si tu marido no te quiere ¿Quiere? Baby Me doy tú de levantar ¿Y por qué? Porque esta noche Si se bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Y tú estás buena Y tú estás buena No estás pa' amarrarte Él te deja sola Y yo paso a rescatar El tenanado Y yo le llego El ready con la 45 Y si tu novio Se maceca por ahí Nos vamos pa' la discoteca Y hasta amanecer Y hasta amanecer Quédate conmigo Quédate conmigo Mujer Tranquila Que no lo vas a ver Como el mundo Si tu marido No te quiere Me golpe Me golpe Tú te levanta ¿Y por qué? Porque esta noche Si se bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Porque esta noche Ay, tú te atreves Bebe ¿Y por qué? Si la botella A ti no falta Porque esta Ay, si se bebe Bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Y yo sé Que no pelees tanto Que tienes el nene Que te está manteniendo bien Que tú te vas Que no lo quieres a él Y mejor conmigo Quiere amanecer Que tú estás Bien duros Se te nota Lo hacemos de espacio Besando tu boca No tenemos ganas Cuerpo o cuerpo choca Oye, cállate Escucha esto Si tu marido Si tu marido No te quiere Quiere Baby Mejor tú la levanta ¿Y por qué? ¿Por qué está? Ay, si se bebe Baby Nos vamos Que el sol salga ¿Por qué? ¿Qué está? Ay, tú te atreves Porque si la botella aquí no falta Porque Ay, tú te atreves Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Y yo sé Que está Ay, tú te atreves Porque esta noche Ay, tú te atreves Porque esta Ay, tú te atreves Porque esta noche Ay, tú te atreves Porque esta Ay, tú te atreves Porque esta noche Ay, tú te atreves Porque esta noche Ay, tú te atreves Muchas gracias al cuerpo de baile Ozuna Ricky Quiñones Muy bien, temón Hoy día escuché la canción A ver ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Bien? ¿Tranquilo? Estaba bastante nervioso, pero Con el calor de acá de la gente ya Se le va a parar Se le fue todo Vamos a escuchar la opinión de nuestro jurado Y le damos la bienvenida con un fuerte aplauso Es la lindísima Katia Palma Gracias a Adolfo Gracias a la gente del centro Y toda la gente que nos sigue desde sus casas Ricky Quiñones Una perlita eres para pulir De esto se trata el programa Bienvenido a Yo Soy De hacer show, lo has hecho De disfrutar la canción, lo has hecho De vacilarte, conectar con el público, lo has hecho Para mí, hasta ahora, la mejor presentación Muy bien Estupendo comentario Además Reggaetonera con Roche, ¿no? ¿La mejor presentación de la temporada hasta el momento? No, es la segunda presentación de la noche La segunda de la noche Pero me ha gustado Ahí el invitador Rodolfo Tapari Gracias Que está ahí sentado, podría quejarse, ¿no? Tapari, Tapari Pero está bien, por eso somos cuatro opiniones Opina tú lo que tengas que decirle A mí me ha gustado, me ha encantado Oye, está bien Le damos, por supuesto La bienvenida también al señor Ricardo Boral Muy buenas noches, Adolfo Buenas noches a todo el público Que nos acompaña aquí en el estudio Siete y treinta en vivo Para el público que nos está viendo en sus casas Gracias por estar ahí Este programa se hace con mucho cariño Para todos ustedes Por quinto año Temporada número 15 Ricky Realmente esta ha sido una sorpresa No es No es ningún secreto Que hay una escuela Que hay unos profesores Y que los profesores nos reportan Nos están constantemente avisando Y tú tenías bastantes problemas en clases Para colocar la voz Para no gritar Desafinando en los agudos Y la verdad Que ninguna de esas cosas ha ocurrido en tu presentación Entonces Ha sido la mejor presentación hasta ahora Uy, yo no sé qué va a pasar ahí Sí Ella no entendió lo que yo le dije En fin Ha estado afinado Ha estado correctamente colocado En el límite Cuidado que te puedes poner a gritar En vez de cantar Y eso tienes que seguirlo estudiando ¿Qué diferencia con los chicos Que imitan a Rakim y Ken White? Que no fueron a clase Y se notó ayer Con este chico Que sí está yendo a clase Y se nota Sigue estudiando Sigue chancando Hay que ganar más peso escénico El personaje Tú estás un poco achivolado Hay que ganar más peso ahí Eso es lo que tienes que trabajar Ha sido una buena presentación Bien Muchísimas gracias a nuestros jurados Felicidades caballero A tomar asiento La mejor Llévatelo nomás La mejor presentación Contra la segunda mejor Ahí está Inmediatamente Después de Yo Soy Esta noche No se pueden perder El secreto De Ferijar Estamos aquí en el backstage Y les quiero presentar A Lucho Barrios Él estará en un momento En el escenario Pero él Si es que en la cara Les parece familiar Es el padre de Ronald Hidalgo Nuestro Juan Gabriel Y quiero preguntarle rapidito Su hijo tuvo que ver mucho Para que usted se anime Me imagino ¿Le recomendó el personaje? Claro Todos mis hijos en realidad Se pusieron de acuerdo Y me decían que buscara un personaje Y en realidad Hasta que yo llegué A decirles Oye ¿Te parece Lucho Barrios? A ver Hay que escucharte Y me dijeron Sí Está bien Hoy va a probar Todo ese talento Vamos allá Y antes les quiero decir Que Lucho Barrios Tiene toda una historia Que me gustaría Que ustedes conozcan Pero primero Vamos a conocer La historia del participante Adelante Hola Soy Lucho Hidalgo Tengo 72 años Y nunca es tarde Para una oportunidad Siempre trabajé en construcción Nunca pensé ser cantante Pero a un amigo Le gustó mi voz En la cual me invitó A un evento de la PAP Y al escuchar ellos mi voz Me contrataron a tiempo completo Y desde ahí Hasta hoy No dejé de cantar Tengo 7 hijos En la cual todos Han heredado Mi pasión musical Sobre todo Uno de ellos Que es Ronald Hidalgo El popular Juan Gabriel Él nos llenó de orgullo Cuando ganó Ahora yo quiero ser Un orgullo para ellos Creo que esta no es Solo la oportunidad Para probarme a mí mismo Sino también Para probarla a la gente Que la familia Hidalgo Nació para la música El bolero cantinero peruano Dice presente Yo soy Lucho Barrios Al señor del gran poder ¿Han visto? Grababan al museo Muchísimas gracias Al Museo Nacional de Arqueología Antropología E Historia del Perú Muchísimas gracias Por permitirnos grabar ahí Preparados y listos Vamos a recordar A Lucho Barrio El original Mi niña bonita Con su carita de rosa Mi niña bonita Mi niña bonita Canta Lucho Barrios Yo soy Lucho Barrios Yo soy Lucho Barrios Yo creo que a todos los hombres Le debe falta lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego le nace una niña Sufren una decepción Sufren una decepción Después la quieren tanto Y hasta cambian de opinión Eres mi niña bonita Con su carita de rosa Eres mi niña bonita Cada día más preciosa Eres mi niña bonita Hecha de nardo y clavel Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Cuando la llegué a querer Que un día se casa mi niña Vestirá de blanco arbiño Recordaré que soñaba Con que a nacer fuera un niño Por eso rezo y le pido Al señor del gran poder El hombre que se la lleve La sepa siempre querer Eres mi niña bonita Con su carita de rosa Eres mi niña bonita Cada día más preciosa Eres mi niña bonita 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 Cuando la llegué a querer Eres mi niña bonita Leónzo Hidalgo El es Lucho Barrios Caballero Ese apellido Hidalgo Hidalgo Caballero Padre de nuestro querido Y siempre ganador De Yo Soy Ronald Hidalgo Muchas gracias por estar Con nosotros aquí Vamos a ver que dice Nuestro jurado Le damos la palabra Al señor Carloncho Que felicidad tener Un Lucho Barrios En esta temporada De Yo Soy Un verdadero cantor popular Y de verdad Tu presentación Me he emocionado Desde que ingresaste Con la sonrisa característica De Lucho Barrios La postura Con el brazo ahí La sonrisa siempre Me ha encantado Tu presentación El vibrato Excelente Lo que te podría recomendar Para mejorar Si lo puedes entender Ver free un poquito más Con la canción Un poquito más llorón Si un poquito más llorón Métele un poquito más De sentimiento Y vas a ver Cómo perfeccionas Lo que hasta ahora Lo estás haciendo muy bien Muy buena presentación Excelente comentario Muchísimas gracias Está en la familia Está en la familia Señor Ricardo Morán Lo escuchamos Estoy muy conmovido Y agradezco Al público Que nos permite Seguir haciendo este programa Porque encontramos Una y otra vez talentos Como el suyo Esta noche ¿Cuánto tiempo Fue que se dedicó A la construcción Sin haber empezado A cantar Toda su vida Prácticamente ¿No? Si, si ¿Cuánto tiempo? ¿Usted cuándo empezó A cantar? ¿Qué edad tenía? Yo he cantado Desde un niño Pero profesionalmente Que salió así A la palestra A cantar en la FAP Lo que usted comentó En el video Si Bueno En varios años Pero así Esporádicamente Usted ha debido Cantar profesionalmente En el escenario Desde el día En que nació Señor Ha barrido El escenario Con su voz Quitó Limpió la nasalidad Que se le han pedido En clases Lo cual está muy bien Hay que seguir limpiándolo Ha conmovido El vibrato Muy bien Una muy buena Primera presentación Muy bien Muchísimas gracias A nuestro jurado Caballero Le pido Si fuera tan amable Que tome asiento Con sus compañeros Ya no sabemos Cuál es la mejor Presentación de la noche Eso es un problema Nuestras siguientes participantes Son Miriam Cruz Y las chicas del can Pero antes Información Del británico Adelante Muy bien Estamos aquí en el backstage Vienen en unos momentos Grandes participantes Estoy aquí con Rafael Quería preguntarle rápidamente Ha visto usted a sus predecesores Han habido un par de Rafaeles Yo soy bastante buenos Si por supuesto Son muy buenos Lo bueno que Rafael Es de todas las épocas Que hay para todos los tipos Usted va a elegir una época precisa Entonces para darle Más o menos por ahí Es bueno si La actual casi Muy bien Felicidades Les deseo mucha suerte Estamos aquí también Con Roberto Carlos Que elegante Recontrafashion Debo decir que tu casting Estuvo muy bien ¿Preparado para la galenmigo? Recontrapreparado Muy bien En este momento Les digo Viene Miriam Cruz Y las chicas del can Pero primero Recordemos A la original Adelante Juana la cubana Ellas son Las chicas del can Yo soy Miriam Cruz Y las chicas del can Y las chicas del can Juana la cubana Baile Como Juana la cubana Háganme una rueda A Juana A Juana Háganme una rueda Háganme una rueda buena Porque ya empiezo a bailar Esa morena cubana No va a ser esta ciudad Baila este rimo Con la pura sobresura Me traigo Me muevo Porque es suerte La pura Porque bailando Yo soy reina Donde quiera Con esta otra suerte Que muevo Las caderas Baila como Juana la cubana El rimo que te siente Esa puso Como un cubo de amasana Baila como Juana la cubana Un puso por delante Y un puso para trozar Con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir al rimo De tiendas Como un peri cuando yo Baila como Juana la cubana Me toca como yo Baila mentiras De las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana ¡Sí, señor! Baila como Juana la cubana Y luego se las pasos ya Palen de este ritmo por la pura, esa prosura Y me trajo una poca porque sudan en la cura Porque bailando yo sorrino a donde quiera Con esta gracia con quien muevo la cadera ¡Sabor! Un poco por delante y un poco para atrás pero con ganas Para seguir al ritmo de tu estima pero con que yo Viento como ya bailo me quedo hasta las 10 de la mañana Y aquí para allá y allá para acá Bien para adelante y bien para atrás Un poco por delante y un poco para atrás Y ahí va Deje espacio Deje espacio ¡Ah! Ahí Ajá Eso Ajá No Ahora sí Nos acompañan con las palmas Así es Así Sabor Dominicano ¡Ja, ja, ja! Eso Eso Y qué pasó Vamos, Luchy Ajá Hey Arriba sus palmas Desde la dominicana Eso Esto, así, ¡ah! ¡Hey! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! 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 Con Miriam Cruz y las chicas del canto vamos a un corte con Coca-Cola. Ya regresamos. Estamos de regreso con Yo Soy y hemos visto a Miriam Cruz y las chicas del canto. ¿Su nombre, señorita? Erika Tapia. Y usted es Miriam Cruz. Yo soy Miriam Cruz. Muy bien. Sus compañeras, ¿cómo se llama? Angie González. ¿Cómo se mueve la...? ¿A quién personaje es usted? Teresa Dominguez. Teresa, ¿cómo hace? Muy bien. Ahí está, venga. De esa de acuerdo. De esa de acuerdo. Ok. ¿Su nombre, señorita? Elizabeth Bolaños. ¿Su personaje? Luchi. Luchi. Señorita. Miriam Mendoza. Yuli. ¿Cómo? Yuli. Yuli. Correcto. Pero en este caso, solamente nuestro jurado va a evaluar a la señorita que imita a Miriam Cruz. Así que atenta, por favor. Preparados. Y escuchamos a Mari Carmen. Mari. Muy bien. Bienvenida, chicas. Erika. Este personaje, el reto es sostener la imitación vocal. Porque tiene una voz muy particular, muy suavecita, sensual, sexy por momentos y dulce también. Ese es el reto, mantenerlo. En esta presentación he sentido que al momento de que nos emocionamos y no estamos pensando tanto en la técnica, nos hemos ido un poquito del personaje y he escuchado un poquito exagerada las partes en las que sobre todo va más a los agudos. Eso hay que manejarlo mejor, hay que estudiarlo para que pueda sostener la naturalidad de la imitación. Así que nada, felicitaciones a seguir adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Katia Palma, la escuchamos. Bueno, coincido con Mari Carmen. Buena presentación, Erika, la del día de hoy. Felicitaciones a las chicas también. No hay que perder la imitación. Es difícil, ¿no? Pero se logra. Y en los agudos también, ¿no? Tratar de suavizarlos un poquito más. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros curados, señoritas. A tomar asiento, por favor, si fueran tan amables. Mientras nosotros, le mandamos un saludo gigante al señor Carlos Galdós y a todo su equipo de La Noche es Mía. Estamos aquí en el backstage rodeados de Maluma, Roberto Carlos y Roberto Blades. Quiero hablar con Roberto Carlos. Caballero, viene de familia la participación en Yo Soy. Cuéntame un poco cómo es eso. Así es, mi hermano mayor estuvo en la temporada del año pasado invitando a Ricardo Arjona. El fanático número uno, Ricardo Morán, lo debe recordar muy bien. Y además tienes otro hermanito que también estuvo en Yo Soy Kids. Bien, él estuvo imitando a José José en Yo Soy Kids. Y yo vengo para demostrar que yo soy Roberto Carlos. Tienes la valla bastante alta. Muy bien, espero que lo hagas de la mejor manera hoy en tu primera presentación. Nosotros nos vamos a recordar a Rafael. Quiero que se acuerden un poquito del original. Adelante. Y digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Digan lo que digan. Temendo temón. Digan lo que digan a cargo de Rafael. Rafael. Yo Soy Rafael. Más dicha que dolor hay en el mundo. Más flores en la tierra que rojas el mar. Hay mucho más azul que nubes negras. Y es mucha más la luz que la oscuridad. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Son muchos, muchos más los que perdonan de aquellos que pretenden a todo condenar. La gente quiere más y se enamora y adora lo que es bello, nada más. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Hay mucho, mucho más amor que odio. Más besos y caricias que mala voluntad. Más besos y caricias que mala voluntad. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Yo soy. Alberto Rabines, nuestro Rafael de esta temporada de Yo Soy. Temón, ¿ah? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se siente, caballero? Un poco más suelto ya. Un poco más suelto, da nervios, ¿no? Sí, bastante. Vamos a ver qué nos dice nuestro jurado. Vamos a escuchar la opinión de Ricardo Mora. Don Alberto. Alberto, sí, Alberto. ¿Y si le prenden el micro, Ricardo? Aló, aló, aló. Ahí está. Ahí estoy, muy bien. Don Alberto, usted es un gran imitador de Rafael. Creo que todavía hay algunas cosas que trabajar. Creo que ha estado un poco nervioso, sobre todo cuando entró. Aquí estamos a 4 o 5 metros y lo vemos, vemos el temblor de la mano. Y eso nos ha hecho desafinar un poco, sobre todo en el coro. En el digan lo que digan, en el segundo digan, la entrada estaba un poquito baja de afinación y fue así toda la canción. Sin embargo, creo que tiene una imitación muy sólida. Hay una cosa que usted tiene que tener en cuenta y creo que la sabe muy bien. Rafael, ¿de qué está seguro? ¿Está seguro de que toda esta gente lo va a ver a él cuando entra? Creo que la gente que hace aplaudir al público no entendió lo que estaba yo diciendo. Ahora lo ha entendido menos aún. Les explico. Hay un grupo de gente que hace aplaudir al público y no han entendido lo que he dicho y por eso los han hecho aplaudir. Claro. ¡Bravo! En fin, seis despedidos mañana. Bien, lo que ocurre aquí es que usted no está seguro de eso. Usted tiene que estar seguro que todos nosotros lo queremos ver a usted y tiene que portarse así, con esa actitud. Y creo que nos falta construir eso, pero creo que lo valora. Excelente comentario. Vamos a escuchar ahora a Mari Carmen Marín. Muy bien, caballero. Bienvenido, Alberto. Creo que ha sido una muy buena presentación, pero hay detalles siempre que tomar en cuenta y corregir, como ya le explicó Ricardo. Yo también noté que hay que tener cuidado en la afinación. Creo que hay que ser menos atacante en las frases, en la parte final de las frases. Hay que matizar mejor esa energía para que sea por momentos menos ataque, porque si bien Rafael tiene esta fuerza y esta seguridad, hay que controlarlo un poquito para que no se nos desborde esa energía y sostener en las notas largas, que estoy segura que usted lo hace, pero eso ya es a veces con los nervios se nos va así la nota. Y por lo demás, muy bien en expresión. Hay que controlar esa energía, los movimientos, la mirada. Felicitaciones. Ha sido una muy buena presentación. Solo esos detallitos. Muchísimas gracias a nuestro jurado, caballero, a tomar asiento con sus compañeros. Muy pronto en Latina habrá una novela que dará que hablar. Temas como la inseminación artificial, temas como el diente de alquiler, etcétera, etcétera. Una parte de mí muy pronto en Latina. Adelante. Estamos aquí en el backstage con Maluma. Caballero, usted es peruano, pero ha habido seis años en Colombia. Exactamente, seis años en la parte de Medellín. Medellín. Oh, perdón, perdón, es otro programa. Linda ciudad Medellín, ¿no? Exactamente. Lindas mujeres también. Bellísimas, igual que las peruanas, obviamente. Muy bien. Y ya tiene el dejo casi, casi pegadito ya. Se podría decir que sí. También aparte paro con los amigos que son colombianos también y parece que no se me va el dejo. Bueno, Maluma es un personaje que está muy de moda, así que espero que la rompa sea en el escenario. Vamos a conocer un poco más a nuestro participante. Adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Vilches, tengo 19 años, yo vengo a representar a la selva peruana. Mi familia es de Iquitos y, bueno, tuve la oportunidad de vivir en varios sitios a la vez, que vendría a ser Colombia, he estado en Iquitos, también he estado en Pucalpa varios años y, bueno, por último, radicando por aquí en Lima. Ese amor por la música nació desde cuando yo era pequeñísimo, cuando mi madre me cantaba y, pues, me contaba muchas historias de cuando mi papá era músico de joven. Y, pues, desde ahí nace el amor por el canto y la música. Y, bueno, esto se lo quisiera dedicar a mi papá, porque mi padre falleció ya hace unos meses atrás y yo estoy seguro que él hubiese encantado estar conmigo desde un principio, apoyándome como siempre lo había hecho. Y, bueno, papá, esto va para ti. El fallecimiento de mi papá fue un golpe muy duro para nosotros. Hubo una temporada que yo me regresé para Iquitos y, pues, tarde me di cuenta que lo más importante era estar con mi mamá en esos momentos. No la tuve que haber dejado y me regresé con ella. Ahorita allí y yo estamos viviendo juntos y, pues, básicamente es la que me está apoyando, impulsando para avanzar en esta carrera. Yo siento que este es mi momento para empezar a cumplir todas las metas que me proponga y aprovechar la confianza que mi madre me está dando y que mi padre me hubiese dado en estos momentos si estuviese conmigo. Yo soy Maluma. ¡Ahí estamos, chicas preparadas! ¡La temperatura sube con Maluma! ¡Ah! Y yo soy Maluma. Y yo soy Maluma. Te estoy provocando y para que suba, suba. pa que suba, suba. ¡Como! Te estoy luchando. Desatar el fuego en tu cintura, vencidura Te estoy calentando, te estoy provocando Y pa' que suba, suba, pa' que suba, suba La temperatura estoy buscando Desatar el fuego en tu cintura, vencidura Pa' que suba, suba Hello baby La temperatura Pa' que suba, suba Pégate a mi cuerpo, que con tu cintura se acusa Cállate y no me hagas preguntas Ese pelolacio, ese domicito de gimnasio Que tiene volando Será latino de Canadá Será borico de Panamá Venezolana, ya no me importa Pero a Colombia conmigo se va Ay, juro que esta noche te estoy velando Es amanecer junto a ti Y ese pelolacio, y ese domicito, ¿cómo? Juro que esta noche te estoy velando Es amanecer junto a ti Amanecer junto a ti, baby Te estoy calentando Te estoy provocando Y pa' que suba, suba Pa' que suba, suba Te estoy buscando Desatar el fuego en tu cintura, vencidura Pa' que suba, suba Te estoy calentando Te estoy provocando Te estoy provocando Y pa' que suba, suba Pa' que suba, suba Te estoy buscando Desatar el fuego en tu cintura, vencidura Y la temperatura Pa' que suba, suba Anda, atrévete conmigo Tócame y manipula mi sentido Vamos, suspírame al oído No tengas miedo Solo haz lo que te pido Y primero llevarte A solas alguna parte Donde puedas acariciarte Segundo besarte Y la ropa yo quitarte, baby Sube la mano La media vuelta De ese otro trago Que todo se está caliente A ver y mami, veinte Juro que esta noche te estoy velando Es amanecer junto a ti Amanecer junto a ti, baby Te estoy calentando Te estoy provocando Y pa' que suba, suba Pa' que suba, suba Te estoy buscando Desatar el fuego en tu cintura, vencidura Te estoy calentando Te estoy provocando Y pa' que suba, suba Pa' que suba, suba Te estoy buscando Desatar el fuego en tu cintura, vencidura Y la temperatura Pa' que suba, suba Y yo soy Maluma Y yo soy Maluma, baby Say, pretty boy Pretty boy, baby Pa' que, pa' que O que My music, my music La temperatura Muchas gracias nuevamente al cuerpo de baile Juan Vilches Nuestro Maluma de esta temporada Caballero, pasitos adelante, por favor ¿Cómo se sintió? Está cansado Se quedó sin aire La verdad que un poquito así agitado Pero por el resto todo bien Un poco nervioso Pero se pudo controlar ¿Cómo nervioso? O sea, ahí está su madre presente Que ha venido a verlo Está su mamá ¿Cómo se llama su mamá? Vanessa Vanessa Encantado de tenerlo ¿Cómo? Es mi impulso para seguir a todo Ah, está muy bien Vamos a ver qué nos dice nuestro jurado Señor Carloncho Lo escuchamos, por favor Bueno, estaba esperando este artista Iba a decir Qué pareja está esta noche Y todos los participantes Qué parejo está De verdad pensé que ibas a subir la temperatura No ha sido así Creo que Bueno ¿Ves cómo se siente Carloncho? ¿Ves cómo se siente Carloncho? Tengo cinco años enfrentándome a estas pifias Pero yo entiendo Está bien Estás en el camino correcto Carloncho Estás en el camino correcto A Maluma lo escucho a diario De verdad Fuera de bromas en la radio Entonces tengo el sonido de él muy cercano Creo yo que Cuando ingresaste No lo hiciste bien Entonces nunca le encontraste el tono a la canción De repente en las estrofas Se te escuchó como Maluma Pero producto de los nervios De que ingresaste mal Pero no te lograste encontrar Con el artista Yo creo que Para mejorar Me han dicho que eres chancón Los profesores nos comentan Que eres muy chancón Que eres súper aplicado Pero deberías escuchar un poco más a Maluma Maluma interpreta un poco más La parte sexy de Maluma no la he visto La parte que él es muy coqueto Con las cámaras tampoco la he visto Espero que mejores para una próxima oportunidad Hay otra oportunidad más Y espero que mejores Muy bien Muchísimas gracias Carloncho Katia Palma La escuchamos Voy a poner porque soy la gemela de Carloncho A ver Muy bien Juan Juancito Sí, definitivamente No fue una buena presentación El día de hoy Solo por hoy Tranquilo Porque te vi a ti Y no vi a Maluma Es una canción muy difícil Porque la mayoría de la canción Hay que estar rapeándola Y a ti te faltó un poco el aire En la mayoría de las estrofas de la canción Maluma es un chico Muy, muy sensual Está Es galán Coquetea todo el rato con el público Está conectado Entrega Por querer improvisar por momentos de la canción Se te iba también la imitación Igual Te recomiendo que veas tu presentación Para mejorarla más Muy bien Muy apasionada Katia En su comentario Muchísimas gracias a nuestro jurado Le pido por favor Caballero Que tome asiento con sus compañeros Nuestro siguiente participante Es un dúo Ellos son sin bandera Pero antes Muy bien Estamos aquí con Sebastián y con Aldo Usted señor televidente Seguramente los conoce Ellos han estado antes aquí Pero ahora vienen en dúo ¿Crees que ahora sí Van a lograr Lo que tal vez les fue esquivo En temporadas anteriores? Escucha Nos encantaría de verdad Estamos dando lo mejor Para llegar a todas las personas Que nos apoyen ¿Preparado? ¿Listo ya todo? Bueno si es un sueño Vamos a trabajar duro Para tener el apoyo de la gente Bueno ustedes ya conocen la cámara Las luces Están acostumbrados al escenario Pero ahora tienen que probar Todo ese talento que tienen Como dúo Mucha suerte chicos Vamos a conocer un poquito más Sobre nuestros participantes Adelante A pesar de que yo amo Mi personaje de José Feliciano Yo siempre tuve las ganas De interpretar este dúo romántico Bueno con Sebastián Me une una gran amistad Desde el 2012 Y siempre hemos tenido Esta pasión por la música Hemos agarrado Tan buena química Que en una de esas Subimos un video Cantando a Facebook Y Tuve una gran acogida Que hoy estamos aquí Y es así que decidimos Unir nuestras voces Y ahora somos Sin Bandera Nosotros somos dos jóvenes Que hacemos esto Por mucho amor a la música Por mucho amor al arte Aparte hemos visto Que Sin Bandera Nunca habían sido invitados En Yo Soy Así es Y agradecemos Esta gran oportunidad Que nos dan Sin dejar de lado A nuestros personajes Que anteriormente Nos han dado tantas alegrías Así que hemos venido A darle un tributo A Sin Bandera Estamos trabajando Bastante con Aldo Porque sabemos Que dura que es la competencia Estamos almorzando juntos Comiendo juntos Salimos juntos Pero no dormimos juntos No, no, no Pero si tenemos Un gran sueño juntos Y vamos a esforzarnos mucho A trabajar duro Cada gala Y esperamos contar Con todo su apoyo Nosotros queremos Que el amor perdure Y representar con orgullo La música romántica Yo Soy Leonel Yo Soy Noel Y nosotros somos Sin Bandera Ellos dos Han pasado anteriormente Por Yo Soy Y ahí están listos Y preparados Kilómetros Canta Sin Bandera Yo Soy Leonel García Yo Soy Noel Sacris Y nosotros somos Sin Bandera A varios cientos de kilómetros Fue de tu voz darme calor Igual que un sol Y siento como un conmermónico Va componiendo una canción En mi interior Sé que seguir no suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo Que no hay distancia Grande es para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés Tan lejos Y en este encuentro A varios cientos de kilómetros Tiene un secreto que decirte mi dolor Y cuando cuelgues el teléfono, se quedará pensando en mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca aunque estés tan mejor Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca aunque estés tan mejor Oh... 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 Oh, si así va a ser siempre, no se pasen pues Un aplauso para ellos Pégase para acá Aldo Aldo siempre hace del Colorado Y Sebastián siempre hace del gordito Entonces está todo bien Preparados y listos para escuchar la opinión de nuestro jurado Bienvenidos muchachos, gracias por estar con nosotros nuevamente en esta temporada Para ellos hoy vamos a escuchar la opinión de Mari Carmen Cuando quiera En el momento que ella decida Perdón 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 Estamos discutiendo, estamos nos ponemos de acuerdo Estábamos evaluando, efectivamente Estábamos conversando sobre la presentación Chicos, bienvenidos Bienvenidos, qué lindo verlos aquí A ver En cuanto a energía e interpretación Creo que lo han logrado Felicitaciones por eso Sebastián Landa Que invita a Lionel Creo que has hecho un gran trabajo Porque te has separado enormemente del artista que venías invitando antes Así que te felicito porque lo has logrado Mi querido Aldo Eres un gran cantante Has demostrado siempre el ser responsable y chancón cuando se te pide algo Hay que tener cuidado en la afinación Porque no hemos estado afinados en gran parte de la canción Hubo un agudo ahí que Uy No estuvo bien Te lo digo con cariño para mejorar eso Conversando con Carloncho que también me parece importante Lo que me comentó es que Noel no sonríe tanto No es tan como eres tú con el público Ese eres tú Entonces hay que controlar también la energía del personaje Que estás imitando Creo que ambos tienen todo el profesionalismo del mundo Y van a poder lograr todo lo que les estamos pidiendo Felicidades Estupendo comentario Muchísimas gracias Mari Carmen Ricardo lo escuchamos A ver Bueno chicos ustedes los conocemos Ustedes ya han estado en este escenario Competido han llegado lejos No solamente en YoSoy sino también en La Voz Entonces no tengo que tener los reparos que tengo con los concursantes nuevos Si a ellos les digo cosas horrorosas imagínense lo que les voy puedo decir a ustedes con quien ya hay confianza Ustedes son muy buenos No pueden No puede haber las desafinaciones que hemos escuchado el día de hoy Aldo No No se las den de bacanes Tienen que chambear el triple porque se les va a exigir mucho más Entonces Aldo ha estado desafinado en un momento en un alto Que creo que es el alto que hace Noel en el vivo Ya ha sido por cualquier lado Sebastián Bastante mejor en el personaje Separado también de Feliciano Lo cual está bien como te dice Mari Pero tienen que chambear más No pueden estar nerviosos Ustedes ya conocen este escenario lo he hecho un montón de veces No pueden estar nerviosos Así que a ponerle esfuerzo porque a mí no me ha gustado mucho la presentación Muy bien Katia quería decir algo Si por favor toda la gente que me sigue en el twitter en arroba katia palma m Que no dejen de poner hashtag peluchín y yan rico que son sin banderas Gracias Un aplauso para nuestro jurado y para ellos también Muchísimas gracias a tomar asiento Señores por favor Hay algo prohibido en este canal Y es un amor Amor prohibido Adelante Uy allá hay últimos capítulos de amor prohibido Vamos a ver como termina Continuamos el siguiente participante es Roberto Blades Pero vamos a conocer un poquito más de José Olavarría Que es el que lo imita Adelante Hola soy Jason Olavarría Tengo 39 años de edad Y mi pasión por la música viene de familia Desde muy pequeño Mi padre me inculcó lo que es el arte y la pasión por la música He tenido una orquesta Y me dio la oportunidad de ser vocalista Y poco a poco fui mejorando Hasta ser el cantante que soy ahora Mi pasión por la salsa lo es todo Gracias a mi padre conocí a grandes artistas Como Willy González Oscar de León Y hasta el Gran Combo de Puerto Rico Con quienes comparto una gran amistad Me gusta tocar el bongó y el cajón y los timbales Y actualmente tengo una orquesta Y me gustaría que en un futuro sea reconocida a nivel mundial He venido a demostrar que la salsa es mi pasión Yo soy Roberto Blades Continuamos entonces Temón Lágrimas Canta Roberto Blades Yo soy Roberto Blades Y que paso con las palmas arriba Lágrimas brotan de mis ojos Al leer tu carta de despedida A este ese día No comprendo Por qué me dijiste tantas mentiras Después de haberte dado tantas rosas Después de haberte dado toda mi vida Mi recompensa ha sido un desengaño Por el cual me has hecho mucho daño ¡Qué bonito! ¡Y la palma! ¡Vos pa' allá! ¡Vos pa' ¡Y el pasito! ¡Pero pa' delante! ¡Vos pa' allá! A mi corazón todavía le pregunto Si te quieres después de haberlo abandonado Hay un vacío muy profundo aquí en mi pecho A recordar lo que una vez tuvimos ¿Cómo puede ser que después de tantos años? Después de tanta lucha y sacrificio Que si te vayan sin decirme una palabra ¡Sólo una! Me dejan solo sufrir un llanto ¡Manda la cintura, chicas! ¡Manda la cintura, chicas! Y voy a buscar a esta mujer Y la voy a encontrar ¡Opa! ¡Arriba la palma! Y desde tanto amor Tú te vas y me amas todas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Hoy tú te ríes ¡Ja, ja, ja! Pero mañana llorarás Porque el amor que yo a ti te daba Tú vas a ver Que no es fácil de encontrar Después de tanto amor Tú te vas y me amas todas Me liberé y me liberé Pero no puedo seguir así Buscaré a otra Que no te diga que te faltó Que no te fuiste el sojento Pero lo que a mí me intriga Es que tú te vayas Con tanto miserio Después de tanto amor Tú te vas y me amas todas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Buscaré a otra A otra A otra A otra A otra A otra A mi vida, mi vida Como dice Chico Feliciano Amada mía Amada mía El teléfono está sonando Pero nadie lo va a responder Mata Cabalú me dijo Roberto Olvídate de esa mujer Después de tanto amor Tú te vas y me amas todas Donde estará esa mujer a quien yo soy Donde estará esa mujer a quien yo soy Tremendo tema Después de tanto amor Tú te vas y me abandona José Olavarría Olavarría ¿Cómo es? Conocido como Jason El albito visitar Sí Pero su apellido es Olavarría 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 Correcto Roberto Blades preparado Vamos a escuchar la opinión De Katia Palma Oye Estoy bastante sorprendida con esa temporada Voy a quedar pero Blaquita De tanto bailar De tanto Entro Zuna Ráfaga Roberto Blades Así que voy a dar mi opinión bailando Muy buena presentación Ya está flaca ya No pues más Así que voy a por eso Muy buena presentación la del día de hoy José Me has hecho bailar del principio A fin Has disfrutado Eres carismático en el escenario Sabes donde estás pisando Esto no se te hace familiar O sea se te hace familiar mejor dicho Me ha gustado muchísimo Felicitaciones Muy bien Muchísimas gracias Katia Mari Carmen Marín A mí también Justo estaba conversando con Carlos Con Carlos Otra vez Se la pasa conversando Siempre habla Todo el día Estábamos conversando Lo sorprendido que estábamos Con la naturalidad Con la que has hecho tu presentación Te felicito Hay que acentuar Hay que acentuar un poquito más Esos graves En algunos momentos En realidad son muy poquitos Los detallitos Que te vamos a ir diciendo Para que puedas mejorar Muy bien Te felicito Excelentes comentarios De nuestro jurado Le pido por favor Que tome asiento Con sus compañeros Mientras él se traslada Nosotros recordaremos A Roberto Carlos El original Adelante Tengo a veces deseos De ser nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy Afligido Volverte a morir Canta Canta Leggy Vilaura En Yo Soy Se presenta Roberto Carlos Yo soy Roberto Carlos Tengo a veces deseos De ser nuevamente un chiquillo De ser nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy Afligido Volverte a oír De pedir que me abraces Y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito Y me hagas dormir Tantas veces quisiera oírte Hablando Sonriendo Aprovecha tu tiempo Tú eres aún un chiquillo A pesar la distancia Y el tiempo No puedo olvidar Tantas cosas Que a veces de ti Necesito escuchar Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Ven cuéntame un cuento Lady Laura Ven hazme dormir Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Yo llevo a mi casa Lady Laura Yo beso otra vez Lady Laura Guaduco De ser nuevamente un chiquillo El pequeño que tú Todavía aún crees tener Cuando a veces te abrazo Y te beso en silencio Entendido Tú me dices aquello Que yo necesito saber Cuando era un niño Y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita En mi aflicción En momentos alegres Segre sentado a tu lado Regres sentado a tu lado Reía Y en las horas difíciles Estaba su corazón Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Ven cuéntame un cuento Lady Laura Ven hazme dormir Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Venga un beso otra vez Lady Laura Y llévame a casa Lady Laura Cuando a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo El pequeño que tú Todavía aún crees tener Cuando a veces te abrazo Y te beso en silencio Entendido Tú me dices aquello Que yo necesito saber Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Ven cuéntame un cuento Lady Laura Ven llévame a casa Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Y hazme dormir Lady Laura Y un beso otra vez Lady Laura 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 Gracias Yo soy Joffrey Joffrey Pinedo ¿Verdad? Oye Estaba viéndote En la pantalla En el monitor Y de verdad que te parientes un montón En la pantalla Ahora sí Ahí estamos Preparados entonces Para escuchar la opinión De nuestros jurados ¿Vos se sientes nervioso? ¿Sabés? Un poquito Un poquito nervioso Bueno Es normal Carloncho Lo escuchamos Bien De por sí Esta es una canción Conmovedora Linda Que a mí no me ha terminado De conmover Siento que No te has encontrado Con ¿Otra vez? Así Te voy entendiendo mejor Ricardo Gracias Carloncho Gracias Y así será Bueno Si quieren Si quieren Todo es bonito Aquí A ver ¿Cómo sería bonito? Pero La obligación De estar sentado aquí Urge de una responsabilidad Y la responsabilidad Es decirle las cosas Como son a los participantes Para que ellos puedan mejorar Bueno No has terminado De De encontrarte Con limitación No sé si por nervios Cuando yo te vi En el casting Tenías una postura Que hizo que yo te elija Hoy no has tenido La postura de Roberto Carlos No la has tenido La nasalidad Siempre está presente En Roberto Carlos Acompañado de Y unos graves Que hoy tampoco No lo has tenido Por momentos Si escuché la imitación El dejo portugués También Tienes que tenerlo presente Siempre jálalo Los graves Se van a ayudar A que hagas más gruesa La imitación Y poder creerte Un poco más Hay espacio Para mejorar Ojalá que lo puedas conseguir Muy bien Muchísimas gracias Carloncho Vamos a escuchar La opinión De Ricardo Mora Coincido Completamente Con Carloncho Creo que nos falta Mucha técnica No he escuchado La imitación No lo he visto En el escenario Me ha faltado Interpretación Apoyo Al final de las frases Has estado Desafinado Por momentos Falta peso En la voz Colocación De los graves Que va a hacer Que se parezca Más la voz Porque es ahí Donde está Tu mayor carencia No me ha gustado La presentación Muy bien Muchísimas gracias A nuestro jurado Le pido caballero Que tome asiento Si fuera tan amable Continuando con el programa El siguiente participante Es Mario El pájaro El pájaro Gómez Vamos a ver Al original A ver El auto rojo ¿Qué edad tenías? ¿Ibas a las discotecas O todavía? No, ya iba a las discotecas Noventa Pues como que no Yo todavía no me dejaba Mi mamá Tú eras una niñita No habías ni nacido Creo Yo actuaba Era una de las coristas En el colegio Cuando imitaban A este cantante ¿En serio? ¿Tú qué hacías En esa época, Katia? No conozco este grupo ¿No sabes qué es? No sé No habías ni nacido Nada Arroba Maricarmen Marín En Twitter Eso es importantísimo ¿Qué hacía usted Con el auto rojo? En esa época Ya había producido Varios programas ¿En serio? Sí, ya en los ochentas, noventas Dicho sea de paso Ricardo Morán ve chica En Snapchat En Snapchat también estoy Búsquenme en Snapchat también En Facebook también ¿En Snapchat tienes? ¿Qué cosa es eso en Snapchat? Uy, ay, ay Cha, cha, cha Señores y señores Cha, cha, cha ¿Qué hacía? Sí, es una linda canción El auto rojo Vino a palma de vampiros Yo soy Mario El Pájaro Gómez ¡Arriba todo, Che! ¡Ché! 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 Te busqué en mi auto rojo Anasís Llevaba un bambol nuevo Que en verdad No me queda muy bien Te llevé Por la ruta Que va al sur Nene, no va rápido Me dejé que terminó Me extrañará Te confesé que quiero Meterte en mi cama Viéndote sonreír Te prometí que en solo Tocaría tus pies Si empañamos los vidrios Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Yo iba a ver tu pecho tatuado Debajo de tu collar Que en verdad te ganaste a regar Te toqué por la línea Que va al sur Puede ser más rápido Te dije mi note exaltado Te confesé que quiero Meterte en mi cama Viéndote sonreír Te prometí que en solo Tocaría tus pies Si empañamos los vidrios Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor ¡Arriba todo el mundo! Amor, si estás con ganas de más ¿Por qué no te desvirtes en la parte de atrás? Si era igual Descara mi fran Mi tal vez es muy simple Y sé que no es satán No puedo parar Ya no aguanto más Me siento imparable con tu parte de atrás Si era igual Date la vuelta Te confesé que no te desvirtes en la parte de atrás Te confesé que quiero Meterte en mi cama Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Y aquí me la voy a pasar mejor Ya no aguanto más Y aquí me viewing bailando Sente filmmaker Y aquí me esosخos Y aquí me empie ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Los chicos! Los chicos! Muchísimas gracias a la banda Estabuti de audio Están todos por acá presentes Jonathan, Anglés Mario El Pájaro Gómez Escucha, no te voy a dejar hablar Te voy a decir que lo hiciste igualito para mí Pero vamos a ver Aquellas épocas cuando Carloncho iba a sexes, a rumors A todas las discotecas de la época ¿No es cierto, Carloncho? Katia Palma, la escuchamos Oye, Jonathan, te voy a decir esto con mucho cariño Yo no sé qué hacías imitando a Beto Cuevas Si este es tu personaje Y mírame la cara ¡Es tu personaje! Dios Para que la gente me tome foto ¡Es tu personaje! Ah, ya, para el meme Congela para el meme Ahí, congela Ahí tome foto Ya está, listo No, hace muy poquito tiempo No, ya, olvídate Oye, felicitaciones, Jonathan Lo has hecho extraordinario ¿Qué ha pasado? No la puedes tratar así ¿Qué? Hoy, hoy Ay, por favor ¿Quién todavía te dice que se pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? Estoy preguntando, ¿Quién fue? Tú No sabía Fué teté Fué teté, ¿no? Bien afinado Jonathan Matizando súper bien Bien en las inflexiones vocales Puso hablado con Ricardo Y que Y amor, ¿qué tal? Toda esa la tiene Pero, ¿qué? Amor, ¿qué tal? El acento argentino presente Eso no hemos dicho Parecía que Estaba hablando en cetáceo ¿Qué cosa te decía? Hola 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 Parecía que había puesto mi Walkman Con mi cassette Y salí por el parque Y escuchaba a Vilma Palmada Walkman Y a Vilma Palmada E Vampiro Felicitaciones Muy buen comentario Muchísimas gracias Katia Ricardo Lo escuchamos Creo que una de las cosas Que hemos disfrutado todos Es que no parecías estar nervioso Yo no sé si lo estabas Pero lo importante Es que no se note Sentíamos que estabas En tu concierto Que tú te habías adueñado Del escenario Y es porque realmente Tienes muy segura la imitación Ese detalle que menciona Katia Que es una inflexión Que viene al final de la frase Que termina en una cosa media Una cosa entre nasal y de garganta Que no sé qué cosa es La tienes muy bien identificada Y la haces muy bien Sigue así Porque esta Ahora sí Katia Tengo que corregirte A ver Esta sí ha sido Una de las mejores presentaciones De la noche Yo me corrijo también ¿Qué? ¿Me vas a corregir? Sí, te voy a corregir a ti ¿A mí me vas a corregir? Sí, fue la mejor de esa noche Muy bien caballero A tomar asiento Con sus compañeros Por favor Con cetáceo y todo ¿No? Hola, todo bien Preparados y listos Para ver al siguiente participante Él es Chayán Recordemos al original Lo dejaría todo Lo dejaría todo Tremendo tema Con ustedes en Yo Soy Canta ¡Chayán! Yo soy Chayán Buenas noches He intentado casi todo Para convencerte Mientras el mundo se derrumba Todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad Que desconozco Me vuelvo a preguntar Quizás si sobreviviré ¿Por qué sin ti me queda La conciencia helada y vacía? ¿Por qué sin ti me he dado cuenta Amor, que no renaceré? ¿Por qué yo he ido más allá Del límite de la desolación? Mi cuerpo, mi mente y mi alma Ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo Porque te quedas Mi credo, mi pasado, mi religión Es más de todo Estás rompiendo nuestros las Y dejaste en pedazos Este corazón Mi pie también la dejaría Mi nombre, mi fuerza Hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevaste el todo Mi fe Te lo dejaría ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No me queda bien Valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente Sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir Que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo Tú no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado Al límite de la desolación Mi cuerpo, mi cuerpo, mi mente y mi alma Ya no tienen conexión Sigo moviéndome Lo dejaría todo Porque te quedas Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo Estás rompiendo nuestros las Y dejaste en pedazos Este corazón Mi pie también la dejaría Mi nombre, mi fuerza Hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevaste el todo Mi fe Lo dejaría todo Porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo Estás rompiendo nuestros lazos Y dejaste en pedazos Este corazón Mi pie también la dejaría Mi nombre, mi fuerza Hasta mi propia vida Hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevaste el todo Todo mi fe Todo mi fe Lo dejaría todo Porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo Después de todo Estás rompiendo nuestros lazos Y dejaste en pedazos Este corazón Mi pie también la dejaría Mi nombre, mi fuerza Hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? ¿Y qué más da perder? Si te llevaste el todo Todo mi fe Bienvenido, mi querido Mi querido Juan Eduardo En esta tu primera presentación Bienvenido Y quiero comentarte Que me han pasado Dos cosas Una que he sentido Bastante imprecisión En la afinación No hemos estado Afinados al 100% Y eso desmoronaba Un poco la imitación Luego Te he sentido Mirando muy al vacío Como concentrado En lo que tenías que hacer Sin conectar Y esta es una canción Que es romántica Que necesitas Esa conexión Esa mirada Justo cuando estaba pensando eso Vi Que lanzaste una miradita Por ahí Comenzaste Y dije Ah, ya no Seguro vienen más miradas Y no pasó Entonces Hay que manejar eso Porque Cheyenne Es un Es un artista Muy seguro Muy masculino Muy coqueto Las chicas nos morimos Por él Porque justamente Tiene este encanto especial Que tú tienes que empezar A imitar Y a construir Así que por eso Lo he sentido un poquito flojito Hay que tener un poco Mucho cuidado Con la afinación Muy bien Mari Muchísimas Gracias Carloncho Lo escuchamos Adolfo ¿Cuál era la discoteca Que me dijiste? Porque de verdad Hace un rato no las conozco Ah, por favor Yo iba Fue de broma A ver, ¿a cuál ibas tú? Capital Al Muelle Y Cayocho La gente que sabe La gente sabe Esas son las discotecas De la vida No ibas a Sexes Ni a Rumors Ahora No ibas Ni a Keops Por ahí sí Claro Katia sí va a Keops Bien Bien Como alguien Como alguien dijo por ahí Televisas bien Por momentos Pero no llegas a tener La postura de Cheyenne Porque Cheyenne En el escenario Tiene otra postura Hay una diferencia Tú tienes el timbre De Cheyenne Pero hoy has desafinado Hay una diferencia Puedes tener el timbre Pero ha habido demasiados fallos En la afinación Y tú lo sabes Sobre todo en la parte técnica vocal Yo creo que ahí Otra vez digo Hay un espacio para mejorar Regular presentación Muy bien Muchísimas gracias al jurado Caballero A seguir mejorando Toma el asiento por favor El siguiente participante Yo soy es Elvis Crespo Sí El de Píntame Así Vamos a recordar Al original Adelante Quiero su carita Píntame en mi corazón Y le dije al pintor Que no se pueda borrar Quiero su carita Píntame en mi corazón Píntame Píntame Es la canción que canta Elvis Crespo Yo soy Elvis Crespo Píntame Le dije yo al pintor Píntame la carita De la niña más bonita Dentro de mi corazón Píntame Píntame Pinta su carita Sin esa carita Hoy me muero yo Pequeña Échate pa' acá Quiero su carita Píntame en mi corazón Y le dije al pintor Que no se pueda borrar Quiero su carita Píntame en mi corazón Y le dije al pintor Que no se pueda borrar Píntame su nariz Para respirar su aire Píntame su ojita Para yo poder besarle Píntame su ojito Para que me pueda mirar Píntame la enterita Que no se pueda borrar Quiero su carita Quiero su carita Píntame en mi corazón Y le dije al pintor Que no se pueda borrar Quiero su carita Píntame en mi corazón Y le dije al pintor Que no se pueda borrar Píntame en mi corazón Píntame su nariz Píntame, píntame Píntame otra vez Píntame en mi corazón Píntame esa niña Ay, yo me moriré Píntame su carita Sin esa carita hoy me muero yo Amigo pintor, píntame la carita Esa niña es la que mi corazón necesita Y te digo, ay píntame, píntame Pinta, sin esa carita, ay yo me moriré Le dije yo al pintor, píntame la carita De la niña más bonita dentro de mi corazón Pinta, pinta, pinta su carita Sin esa carita hoy me muero yo Cójelo, ah, aprieta, ah, ah, aprieta Ah, 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 aprieta, es la cosa Y yo quiero ver a la gente más linda De esta grande noche con las palmitas arriba Va, 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 va Yo soy Ronnie Estremadoiro, Elvis Crespo Caballero Voy a decir algo Después de ver a los 12 participantes Venga por favor caballero Después de ver a los 12 participantes Durante esta noche Es decir, después de haber visto a los 24 Presentándose en este escenario Yo honestamente pensé Que no había más talento ya para ellos hoy Pero hay muchísimo más A ver, vamos a ver qué nos dice Catita Palma, adelante Yo no sé qué vamos a hacer de los 12 Que han participado Mandar a 6 a su sentencia Va a ser pero difícil Primera vez que veo a un Elvis Crespo agarradito Bien, ahí trabajados sus brazos El verdadero no es puesto Las chicas del campo están ahí perdiendo el control Le ha puesto like a Elvis Crespo Like, le ha puesto Le ha puesto Es que píntame Es un Popeye, parece un Popeye Muy bien Ronnie, felicitaciones Entonado Bien parado en el escenario Bien el trabajo nasal Muy buena presentación Muy bien, Catia Muchas gracias Mari Carmen Estoy muy feliz Muy contenta por esta temporada Tremendos talentos Imagínense ustedes, señores Esta es la primera presentación Del Elvis Crespo ¿Cómo será más adelante? Felicidades ¿Estás contento? ¿Estás tranquilo? Feliz, feliz, tranquilo Gracias por los comentarios Al jurado Muchísimas gracias Muy bien A tomar asiento Por favor, caballero Y les cuento a todos ustedes Que efectivamente Hoy también ya hemos visto A los 12 participantes De esta noche Ya lo dijo Catia Hace unos momentos De estos 12 6 se van a sentencia No sé Cómo van a hacer ese asunto Lo que viene a continuación Efectivamente Es La sentencia Muy bien Mientras nuestros participantes Se ubican en sus respectivas posiciones Yo les recuerdo a nuestro jurado Que la tienen bastante complicada 12 se fueron Perdón 12 participaron Ayer Anoche 6 se fueron a sentencia De los 12 de esta noche 6 se irán a sentencia Y los 12 sentenciados Cantarán el día de mañana Y uno será eliminado Esta sentencia No es ninguna gracia Preparados Para escuchar la opinión De nuestro jurado Vamos a comenzar Con Mari Carmen Le vamos a pedir a ella Que nos diga Cual de ellos Si es El artista de esta noche Es decir Se salva de la sentencia Si Es Elvis Crespo Elvis Crespo A tomar asiento Por favor Felicidades Para usted Catia Pregunta complicada Cual de ellos No es El artista de esta noche Y se va a sentencia No es Miriam Cruz Y las chicas del Cannes Miriam Cruz Y las chicas del Cannes Acá acompáñenme Por favor Si fueran tan amables Mañana tienen que demostrar Lo mejor de ustedes Continuamos Con Ricardo Morán Y díganos por favor Cual de ellos Si es El artista de esta noche Si es Esta noche Se libra De la primera Sentencia de esta temporada Mario El pájaro Gómez Mario El pájaro Gómez A tomar asiento Por favor Felicidades A usted Vámonos con Carloncho Preparado Carloncho Complicado está Cual de los que aún Están de pie detrás Mío No es el artista Esta noche No es Roberto Carlos Roberto Carlos Muchas gracias señor Mañana es un día crucial También para usted Mari Carmen Marín Estamos con usted ahora Díganos por favor Cual de ellos Si es El artista de esta noche Si es Lucho Barrios Lucho Barrios Tome asiento por favor Felicidades para usted Candia Palma Vamos con El no nuevamente Cual de los que aún Están de pie detrás Mío No es el artista Esta noche No es Maluma Maluma Caballero Tiene una oportunidad Más todavía Continuamos entonces Ricardo Díganos por favor El nombre Del siguiente Sentenciado Cual de ellos No es el artista Esta noche No es Esta noche Sin bandera Sin bandera Pasos adelante Por favor Si fueran tan amables Todavía nos quedan Cinco participantes Esperando la opinión Carloncho Juan de ellos Cinco Si es El artista esta noche Si es Roberto Blades Muy bien Roberto Blades A tomar asiento Por favor Nos quedan Cuatro participantes Mari ¿Cuál de ellos No es el artista Esta noche? Siguiente sentenciado No es Chayanne Chayanne Venga para acá Caballero Todavía nos quedan Tres participantes Esperando la opinión Katia Palma ¿Cuál de ellos Tres? Si es el artista Esta noche Si es Rafael Rafael A tomar asiento Por favor Tenemos a dos Participantes Esperando la opinión De nuestro jurado Don Ricardo Morán Le voy a pedir Por favor Póngase a este lado Si fuera tan amable Muchas gracias Que me diga Cual de ellos Si es el artista El que no sea nombrado Se irá a sentencia Con sus compañeros Si es Ozuna Ozuna Tomará asiento Ráfara se va A sentencia 12 participantes Sentenciados Mañana Uno será eliminado Muchísimas gracias A nuestros jurados Jesús del Zamora Al público presente De su casa Nos vemos mañana a las 7 Chau